Hey yo, the song yeah, the baby of flow, Rafito, el lírico de, jajaja, lírico de récord, m-m-m-le niño music papi, oye, yo no me olvido del grande papi, tranquilo. Deja de estar girando, eh, Rafito, hablando, si ustedes son cristianos, hermano, joden por mí. Muchos me critican, muchos de me hablan, de pagarme, tratan, joden por mí. Deja de estar girando, eh, Rafito, hablando, si ustedes son cristianos, hermano, joden por mí. Mano, me�, me he empezado auen saludarlos a todos los cristianos que a mí me ponen. Hola. Me confesas con su boca, recuerden eso pasar. Me acusaron de vender mucha, mucha marihuana porque yo tenía dinero y mucha fama. Pero lo que no sabe es que Rabito trabajaba, todavía grababa y vendía cintas de su casa. Oye, tú no saliste en el disco de Funk. Claro que sí, no. Tú no saliste en el disco de Mamá. Tú no ibas a salir en el disco de ti Sí, pregúntale tú a él por qué no me puso ahí Muchos se critican, muchos de mí hablan Ya para galmen, tratan, oren por mí Dejar estar tirándole rápido hablando Si ustedes son cristianos, hermanos, oren por mí Muchos se critican, muchos de mí hablan Ya para galmen, tratan, oren por mí Dejar estar tirándole rápido hablando Si ustedes son cristianos, hermanos, oren por mí La Biblia dice, si 70 veces el mundo cae 70 veces el mundo levantará ahí Como te aplican los oídos al escuchar eso Tú me tiraste, hermano Al pesar de toda la gente que me ha tirado I brush my shoulders off, sigo siendo tu soldado Yo quizás no seré muy cristiano Pero prefiero estar botado que en el templo de Dios mal acompañado Rap, rap, cristón, dale castigón Vamos a meterle candela al enemigo Oye, yo no me he olvidado de mi Dios, oíste, te están loco Muchos se critican, muchos de mí hablan Ya para galmen, tratan, oren por mí Dejar estar tirándole rápido hablando Si ustedes son cristianos, hermano, oren por mí Muchos se critican, muchos de mí hablan Ya para galmen, tratan, oren por mí Dejar estar tirándole rápido hablando Si ustedes son cristianos, hermano, oren por mí Yo soy luna, tiniebla, loco Quiero darle gracias, en verdad, en verdad A todos los hermanos que me criticaron y me tiraron por maestro En verdad, en verdad, se agradece Que Dios les siga multiplicando lo que ustedes me desean Yo no me he olvidado, yo no me he olvidado del grande Ay, clap Lerico de Reco The baby of flow M-M-Millenium Music Papi